Tractor, tractores, palas cargadoras, viales, de forraje, motoniveladoras y autoelevadores, servicio técnico y repuestos. Ahora tu maquinaria a cero kilómetro, precio contado en seis cuotas, sin interés. Tractor de Víctor Gramajo. Estamos trabajando con mucho entusiasmo, en varios frentes, por suerte, como vos bien lo decías, la obra de construcción del edificio del Cresc ha empezado a realizarse y estamos muy felices porque vemos materializar algo que era un sueño, que es tener el edificio propio. Días pasados han empezado con el cavado y llenado de 50 pilotes que tiene 12 metros de profundidad cada uno. Bueno, se ha llevado la electricidad por parte de la cooperativa SEMDO y en eso ha hecho toda una construcción en el tendido de electrificación, se cruzó la ruta, entonces ya está conectada con la línea de baja tensión. Y por otro lado también el AINAT está haciendo lo suyo, está en la construcción del agua potable para el predio de la futura universidad y todo el sector que comprende esta nueva extensión de la ciudad, podemos decir, porque seguramente después se va a poblar todo. Y por otro lado, muy contentos porque hemos sido elegidos por la Secretaría de Políticas Universitarias, sede del primer encuentro de los Cresc. En el país hay 120 experiencias, así como el Cresc de Villa Dolores, pero con la particularidad de que dependen de una sola universidad. En el caso de Villa Dolores y en el caso de Anfune, donde hay otro Cresc, intervienen más de una universidad. Y en el caso particular de Villa Dolores, nosotros, sabiendo que es más difícil, pero asumiendo el compromiso, por el gran beneficio que trae, estamos trabajando con cuatro universidades. Lo recordamos, como es la Universidad Nacional de Córdoba, la de Villa María, la UTN Regional Córdoba y la de Río Cuarto. Entonces, esto nos da muy buen vínculo porque tenemos la experiencia académica y tenemos la experiencia administrativa del manejo de cuatro universidades. Donde hay criterios distintos, donde hay experiencia distinta, y esto nos fortalece muchísimo. Sabemos también que, en cuanto a la educación, en cuanto al contenido, también se va avanzando, profesor. Es así. Nosotros hemos tenido una reunión el día martes pasado, en horas de la tarde, en el rectorado de la Universidad Nacional de Córdoba. Allí estuvo presente la máxima autoridad de las universidades, que es el secretario de Política Universitaria, el doctor Luis Caballero, donde estuvimos viendo los distintos temas que hacen a la vida universitaria, en este caso del CRES de Villa Dolores. Estuvieron presentes los distintos rectores y algunos decanos que participan en el dictado de las carreras en el CRES de Villa Dolores, estuvimos viendo y evaluando la marcha de cada una de las carreras, de la permanencia de los alumnos, hablando y también viendo el tema del egreso de los alumnos, porque hay alumnos que van a tener que hacer una tesis, como es la licenciatura en Ciencias de la Educación, entre otras, y bueno, ir organizando todo eso, pero también viendo todos aquellos jóvenes y algunos adultos que es como que se van quedando en el camino, ver y arbitrar las maneras, de qué manera se los puede ayudar, se los puede contener, y nos han aprobado las tutorías. Esto es ni más ni menos que un profesor, normalmente el titular de esa cátedra, que le dedica unas horitas extras y tiene una clase personalizada puntualmente de esos alumnos que no andan tan bien. Esto es una cosa muy importante porque nos permite tener calidad y también permite la inclusión de que aquel que quiera estudiar, que le pone todas las pilas, la universidad lo va ayudando más. ¿Alguna otra cosa para comentar? Bueno, sí, estamos trabajando también interinstitucionalmente con las otras instituciones, aportando desde lo que se investiga, lo que se conoce en las diferentes carreras. Por eso estamos integrando algunas reuniones con el CENASA, con el INTA, con los grupos de campesinos de Ucatraz, con la municipalidad, en esto que va a ser la futura feria de productores en Villa Dolores. La vez pasada estuvimos también haciendo una jornada de extensión universitaria, con un tema que es muy delicado y es un flagelo, según nos decían la gente que vino a disertar, que es el tema de trata de personas. Con puntaje docente para los alumnos y después también un taller para los alumnos de los colegios secundarios y puntaje docente para los profesores que asistían a esa jornada. Y bueno, también tenemos en el futuro, vamos a estar presentando un curso con puntaje docente sobre cooperativismo y también sobre electricidad, que esto va a estar destinado directamente a la gente que trabaja en electricidad y se tiene que matricular. Son cursos que lo vamos a estar dando en conocer en los próximos días. Son cursos que lo vamos a estar dando en conocer en los próximos días.